Pero después de tan larga travesía, el ejército y yo necesitamos un descanso. ¡Tlatlacuaristri! ¡Tlatlacuaristri! ¿Pero qué diablos ha dicho? Ya lo sabremos, almeratist. ¡Aprestaos! ¡Danos! ¡Cascado acá! Tostly ordenó a su pueblo que les dieran de comer y los recibieran como dioses. No tenía la menor idea de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Ordenó que se les diera un gran banquete de bienvenida. ¡Ubíquense! ¡Ubíquense! ¡Por Jesús! ¿Pero qué clase de hembra sois? ¡Hembra! ¡Hich Taka! ¿Sabéis? Ha merecido la pena esta larga travesía para descubrir una billeta como la vuestra. Pero por favor... Vamos, decidme cómo os llamáis. Ah, ¿verdad? ¿Yo? Yo sabía que... Yo sabía que...